Antes de irnos, que todavía no nos vamos, pero antes de irnos ya te lo he comentado que te iba a poner un vídeo. Hoy, chavales y chavalas, va a haber algo diferente en el directo de hoy y es que luego cambiaré un par de cosas en la escena y aunque sea un poco pocho, pero os voy a compartir un vídeo en exclusiva del trabajo de un colega, todavía no voy a decir quién es. Pensaba que iba a escapar el nombre de Camila. No, todavía no voy a decir quién es, que participa. A ver, aquí ya sabéis que me gusta también dar visibilidad a gente más pequeñita o gente que no tiene tantos views y demás. Pues es uno de esos juntes que me flipa porque es alguien que es muy reconocido con alguien que no es tan reconocido. Y ahora, yo qué sé, en 15, 20 minutitos lo veremos y lo comentamos un poquito juntos. Y a ver si te habías enterado de la movida tú y de si conocías aquí al compi, ¿sabes? Pero sí, sí, ahora haremos un... Si me dices el nombre, te digo así, no puedo. No, no te puedo decir el nombre, todavía. Todavía no te puedo. Le digo, a ver, depende de lo que me diga el chat. Y ahora fuera bromas. Le digo la primera letra del nombre. Es más, te digo la primera letra de los dos nombres, del bajito, y te digo cuál es el bajito, y te digo cuál es el grande. Pero la colaboración no es solo un grupo. No, 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 es una colaboración. Es una colaboración. Es un MC con otro MC. Vale. ¿Vale? La gente... El par de personitas que me han contestado están diciendo que se lo diga. Otro que dice por ahí que se lo diga. O sea, el de los números más bajitos, por decirlo así, el nombre empieza por K. Bueno, realmente no. ¿K? Realmente no. Espera. Empieza por O. Empieza por O, perdón. Empieza por O. O sea, quiero decir, no es como un fallo que pueda... No es O, Q por un palito. ¿Cómo que K, O? ¿Por qué? No, 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 no. La K, olvídate. ¿Vale? Porque esa persona tiene varios AKAs. Ah, claro. No, espera, espera. Pero en el rap se le conoce y empieza por O. Su AKA. En el rap. ¿Vale? O sea, se le conoce por otra cosa. Sí. Vale. Y el otro participante, el, digamos, el de las vistas más heavys, por decirlo de alguna manera, su nombre empieza por B, su nombre artístico. Vale. Tenemos pistas. El grande empieza por B. No, el grande empieza por B y el pequeñito por O. Por O. Y se conoce por más cosas del rap y es del norte. Sí, eso te lo dije antes, sí. B, B, B grandes, grandes por B. Pero el que empieza por B no es del norte. El pequeño es del norte. El otro puede ser de cualquier lugar de España. ¿Vale? ¿Vale? Te estoy acotando que al menos es español el otro. Sí, sí. Qué suerte, macho. Muchas gracias. Bueno, a ver. Mete dentro de la ecuación RD. Este no es ida. Bueno, te vio la hostia. Que ahora te viste así. Argentina, tal, no sé qué. ¿Qué raperos empiezan por B en España? Joder. Porque ahora mismo no se me ocurre. Israel, B, eso no se me ocurre. No se me ocurre en ninguno. Eso sí, no lo sabes tú. Que lo sabes todo, como decías antes. Porque estoy aquí bajo presión. Hombre, claro, claro. Es la gracia, coño. Estoy entrando. Tengo una lista creada de rap de España que igual tiene 500 temas. Solo de artistas de aquí. Y estoy entrando. A ver, ¿se puede ordenar esto por artistas? Ordena tú. Vale, va. Artista. Igual, ojo lo que dicen por ahí en el chat. Dicen, igual hasta le has hecho una entrevista. Al grande. Uh. Pero antes voy a YouTube directo. Me están cantando esto. Es súper random, te lo juro. Me está encantando esto. ¿Bejo? Podría ser, sí. Podría ser. Sí, un temita que hoy, un temita en el que hoy colabora Bejo. Lo vamos a ver en exclusiva. ¿Es? ¿O es canchondeo? No, 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 es. Ya, bien, bien, bien. Hostia, pues el otro te lo saco. Ya por mis cojones. El otro te lo saco por mis cojones. Ahí, tu cabezota. Bien. El otro empieza por O, y es del norte. O, 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 Ochoa. No. Ochoa, hostia, un beijo estaría guapo, eh. Hostia, conspiraciones, tú, qué guapo. Pues sí que estaría guapo, eh. O. No, dicen por ahí que no creen que lo vayas a sacar. Yo creo que está complicado también. ¿Han anunciado algo, beijo? Que yo sepa, no. De hecho, creo que está todo en plan del callao hasta que yo acabo de decir ahora que esta noche... Sí, beijo ha dicho algo ya. Ojo. Por historias de Instagram. Sí. Pues me tiene bloqueado algo. A mí se le sale una. A mí se le sale una. Lo dijo hace unos días, me dicen por ahí. Ah, y alguien del norte. ¿Con quién se lleva beijo del norte? Que empiece por O. 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 Hostia, no sé, no sé. Como inoculto. Frijon dicen por ahí también. ¿Cuál? Frijon dicen por ahí. Como que... Pobrecito, tío. Que no te bloqueen, tío. No bloqueéis. ¿Cómo podéis bloquear a este chaval con todo lo majo que es? Aunque sea un trollcito, tío. ¿Cómo podéis bloquearlo? Bejo otro. Que bejo salimos de la entrevista diciendo... Otro tío que... Madre mía. Joder. Es un sol de persona. Espérate, espérate, porque encima yo la he liado. Mira, da igual. Yo te voy a buscar, yo te voy a poner el tema, lo voy a preparar ya, porque no lo ibas a sacar ni pa' Dios, ¿vale? No lo ibas a sacar ni pa' Dios, ya te lo digo yo. Es que O del norte... No, no, y es que encima la he liado yo porque empieza por U. O sea, la he liado que flipas, o sea, que ni te... ¿Por U? Sí, tío. Bueno, es que ya te contaré luego por qué, ¿vale? Yo luego te contaré por qué. Necesito cambiar un par de cosas, entonces. Esto se va al garete. Dadme un segundo, ¿vale? Esto se va al garete. V. V de Santander. DJ V. No, 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 no es V. V. No es V. A ver, un segundo. Esto también se va al garete, vale. ¿Por U? Sí, por U. Te voy a compartir la pantalla. Vale. Vale, que es esto de aquí. Vale. Vale. Johnny y yo estamos aquí abajo. Voy a hacer así. Lo ves ya, ¿verdad? En principio ves la pantalla y todo el rollo. Pero veo algo en negro, creo, ¿eh? Sí, ahora mismo está en negro porque está pausado. Decidme, por favor, en el chat si se escucha bien el tema y demás. Y nada, vamos a darle candela a esto. A ver cómo sale. Esto es la primera vez que lo hago así en directo. Jamás de los jamases, ¿eh? Se nos ve aquí abajo, se nos ve como súper chiquitito ahí y tal, pero está bien, está bien. Ya organizaré una escena para todo esto. Esto es todo puramente random. Estás siendo un conejillo de indias. ¿Qué se siente? Madre mía. Convejo encima. Tenemos exclusiva. Y alguien que empieza por U. Vale, a ver. Ahora sí, lo voy a decir, ¿vale? El tema es de Uncle Phil, ¿vale? Y voy a explicar por qué. ¿Qué co? Ah, qué cone. Qué cone. Qué cone, ¿eh? Por eso la K, por eso la O de OG Uncle Phil. Y por eso, ¿vale? O sea, por eso yo la he ido liando. Pero ahora, pues, que cone va a sacar un disco en breve. El que cone que está ahí en el chat. Ahora me estáis viendo muy chiquitito. Va a sacar un disco en breve. Y una de las colaboraciones que tienes con Fucking Bejo, tío. Pues haz una estima deslaminada, el cabrón. Vaya, siempre vuelvo. Eso te pasa por no pasarte por el canal del Melo, brother. Lo vamos a ver un... Mañana sale el vídeo a las 3 de la tarde. Pero me dijo, tío, molaría que lo vieras ahí con John, tal. De hecho, me lo dijo él. Y te dije, oye, me le dije, yo le pregunto. No creo que me diga que no. No, porque si es ver un vídeo en exclusiva un ratito antes o unas horas antes, tal. Pues eso siempre hace un poco de gracia también. Y más y demás. Y cuando me dijiste que sí, me dijo pa'lante del tirón. Así que... Vamos a darle. El tema se llama Call Me Later. ¿Vale? Y es Uncle Phil con Bejo. Y vamos a ver qué pasa con eso. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué fue, vejito? El pejote. Uh-uh. Uncle Phil. Check it out. Me levanto en la mañana con galletas y café. Estoy jodiendo con los rappers que no saben joder. Me da mucha pereza y lo dejo para ayer. El estilo no se compra, pero se puede vender. Dime a ver qué es lo que se puede hacer. Se llamo por teléfono y contesta a Lucifer. Yo intentando hacer el bien, pero es que no puede ser. Son más de las diez y he quedado con Janet. Fluyendo sobre el beat como en aceite. Me dejo llevar. It's all good, baby, baby. Sentado en el parbero esperando que me afeite. Ahora no puedo quedar. Si eso luego, call me later. Puro vacileo sobre un ritmo suave. Cógelo tranquilo hasta que despegue la nave. Están todos malos, les hace falta jarabe. Solo fabrico palos mientras cocino un esfave. El 10 a la espalda, como Lender. Si pasas por Asturias, pregunta quién es el jefe. Estoy doblando barras, me creo vender. Los dejo jubilados, dan de comer a los peces. Pienso demasiado, duermo muy poco. Acabo un proyecto, luego empiezo otro. No sé estar parado, nunca pierdo el foco. Siempre ocupado, es una vida de locos. To all the ladies in the place with style and grace. To all the ladies in the place with style and grace. Check it, I got more Mac than Craig and in the chips. Check it, I got more Mac. Check it, I got more Mac than Craig and in the chips. Check it, I got more Mac. Give me that money. Me levanto temprano a las 10, un puro habano, un café. Sabes mi hermano que ayer se fue la cosa de madre. Te tocamos en Avilés, tipo Javi, le dile. Perdí la llave, ya ves. ¿Qué es lo que? Me llaman al cel otra vez. Es que con él tenemos la con él, no la conoces. ¿Qué comes cojones? Tengo cacho pone en el buffet. Cojo un sonotone y te lo pones. Escúchame bien, eh. G, G, fluyendo en el beat. Gritando Bic al Barça con la cami del Madrid. ¿Qué cabrón? No, si soy yo, díselo a tu print. Yo no soy del Piero, pero en fin. Me toco el ritmo suave, pero lirica, we troll. Esos rap me duran menos que una pompa de mi store. Pena que el ibuprofeno no te alivie ser mongol. Wow, wow. Sigue intentándolo, let's go. Con el 8 igual de en el dorsal. Salgo fuera del hotel. Yo lo que escribo es metal. Más barra que la torre Eiffel. Yo sueno fenomenal. Tú hueles a Falafel. Tú sabes que está aquí igual. Boom, voltaremos. Ay, si caloto, duermo muy poco. Jimmy de Tinky, estoy Tinky Winky. Guayounen, el mío B-E-Y. Oh, you know what I'm saying. To all the ladies in the place with style and grace. To all the ladies in the place with style and grace. That's right. Dang. ¿Qué te ha parecido? Muy guay, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado mucho. Sí, ¿te ha gustado? A ver, dame un segundo que vuelva a colocar las cositas, tío. Claro, yo me lo he pasado muy bien con el fucking ficio, la verdad. O sea, lo he querido ver contigo, literal. Muchas gracias. Me lo ha pasado hace unas horas y no he querido verlo. No he querido verlo. El vídeo es de un colega también de ahí, de Asturias, de Query. Lauda es Query, pero es un colega de Keiko. Y la hostia, la verdad, me ha parecido genial. Keiko, la polla el tema, tío. A mí me ha gustado mucho. ¿Qué te ha parecido a ti? Muy guay. Pues muchísimas gracias también a Keiko también eso por enseñarnoslo. Y muy guapo, tío. O sea, es que no fallan también los dos. Me gusta encima el beat, es una puta pasada. Se pega los dos. El beat es la polla. Estaba diciendo por ahí el Keiko que los scratches son de DJ Pimp también. O sea, qué bien. Y el beat de quién es, tío, que me entere yo, el beat de quién es, Keiko. Coméntanoslo por ahí por el chat, porfa. Me ha gustado poder ver esto aquí contigo, realmente. Y que haya funcionado todo bien a la primera, te lo digo. Te lo digo real. O sea, tú has escuchado el tema bien y todo bien. Sí, todo perfecto. O sea, ni me he dado cuenta. Pues me he quedado como un bobo así mirando el vídeo desde el principio y ya. Y sí, sí. Como si estuviese viendo yo en YouTube. Perfecto. La llama récords. Ok. Ok, ok. Pues sí. La verdad es que guay, ¿eh? Yo llevo ya un tiempo, evidentemente Keiko es aparte uno de mis moderadores de aquí del canal. Aparte de ser, evidentemente, primero es colega, pero es una de las personas que me echa un cable aquí en el canal moderando y demás. Todos los días de las charlas. Y lleva ya un tiempo cociendo algo. O sea, ya lo puedo decir, porque ya lo he dicho antes, lleva un tiempito haciendo algo a fuego lento, tal, no sé qué. Y creo que lo vamos a ver a la luz en no demasiado tiempo. Así que eso lo escucharemos por aquí también y habrá que darle ahí un poquito de support en redes o al menos eso me molaría, ¿sabes? Al menos por mi parte, evidente. Totalmente. Pero, tío, esto, ¿qué tal? Pues, por ejemplo, a Keiko, ¿vale? Que por lo que veo sabes quién es. O sea, quiero decir que es tal. Con Keiko es el perfil que digo yo de gente que mola, que hacen las cosas con máximo respect, con todo el amor del mundo, tío. Totalmente. Pero que no están pegados, como se dice ahora. ¿Sabes? No están pegados, no han llegado al mainstream, no tal. Pues esa gente también mola escucharla. Mola mucho. Claro. Incluso en algunos casos, sin desmerecer a nadie, mola más escuchar a esos que a otros. O darle un poquito más de empujón al otro. Porque siempre le voy a decir, y ojo, que puedes hacer ambas, pero a Cruz Cafune ya no le da igual que tú compartas alguna historia con un tema suyo. A él ya no le va de ahí. Pero igual a Keiko no le va de ahí. ¿Sabes? Y lo mismo para el que genera contenido, como para el que hace música, como para el que dibuja. Ok, Jim Lee dibuja muy bien, brother. Pero hay más gente por debajo de Jim Lee o de quien tú quieras, que dibuja que te cagas, dale un poquito de visibilidad a esa. Porque tú luego bien que le das likes a esa gente. Exacto. Pues dale visibilidad a esa gente también y que la gente que ve tus historias o que ven tus publicaciones digan, oye, ¿y este notas? ¿Quién coño es? En algún momento va a decir, ¿y este notas que siempre comparte esto de este notas? ¿Quién coño es? Voy a ver. Claro. Es que es la medida, hasta lo que decía F. Tangana, en plan, de joder, a todo el mundo le gusta decir que guapo era crema, tío. Pero cuando había conceptos de crema no había gente. ¿Dónde estabas esa gente? Justo lo que decías. Como tío, si quieres presumir de eso, no presumas de Quevedo, en plan de, hostia, Quevedo, ¿qué tal? Que sí, que está muy bien y Quevedo 100% respeto, pero a lo que voy es decir que ahora Quevedo no necesita eso, lo que tú comentabas. Pero lo guapo que estaba que los colegas antes dijeran, joder, ¿por qué yo? Diciendo que Quevedo es mi colega toda la vida y la apoyo yo. Y en un 0,001% yo soy culpable de que también haya podido llegar a donde esté, entre todos juntos, ¿sabes? Justo. Y es importante eso. Muy importante. Muy importante. Y al final, que está claro, ¿eh? Ni todo te puede gustar, ni vas a tener el tiempo de tu vida para poder escucharlo todo, ni para poder investigarlo todo. Es imposible. Por eso sí que me flipa que, por ejemplo, cuando hay peña que mira mucho por su comunidad, por su ciudad, como hace... Pongo el caso más cercano de charla, que es Percles, que él mira mucho por su movida y por su ciudad y por dar un poco de visibilidad a lo poco que haya o lo mucho que haya en su ciudad. Da igual, mucho o poco, y eso me flipa, porque si no fuese por alguien como un Percles, yo vivo en Barcelona, bro. Y por más que haya internet, por más que haya internet, es muy complicado o zurdo, como hace con Murcia, que la pone todo el rato, o le intenta poner todo el rato en el mapa, ¿no? Tío, pues eso es súper bonito, literal, porque estás intentando alzar el talento y la movida que tú ves en tu ciudad, ¿no? Todo va a ser Madrid o Barcelona, tío. Yo es un poco la labor que tengo y, o sea, si te fijas o te fija la gente, un poco la... Perdona, la forma de publicar que tenemos es intentar sacar un artista consolidado, potente, tal, y un emergente. Consolidado, emergente. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer programas... Yo podría haber hecho perfectamente a 50 Cruz Cafune. Cojo a Cruz Cafune, cojo a RocoPro, cojo a Dano, cojo a Hawke, cuando estoy hablando de Hawke, a todo el mundo y te saco otros programas. Y 100.000 visitas y quiero cada uno. No me interesa. Personalmente no me interesa. No es lo que buscas, se te nota. Y tendrán unas charlas interesantísimas todas. 100%. Es que estoy seguro, lo sé, de hecho. Pero no me interesa. Sacar a 50 artistas que no les conoce absolutamente nadie, a todos mis colegas, tampoco. ¿Por qué? Porque siendo justos, y es triste, pero siendo sinceros, tendría 10 visitas cada vídeo. Y no me viene bien ni a mí ni a ellos. Entonces, mi forma es un poco de... Yo te saco un artista potente, te saco un Cruz Cafune, y luego te saco a Vázquez. ¿Qué pasa? Que si 50.000 van a ver a Cruz Cafune, pues los 50.000 no. Pero igual 10.000 o 5.000 dicen, hostia, a ver quién es Vázquez. Ya que he visto uno, estoy en la cama así, no le doy al botón, me veo el siguiente. Y se quedan. Y esa es la forma de que vayan reenganchando público todo el rato. Y es como un poco la forma de trabajar que tenemos. A mí me pasa justo eso con mis charlas. Que hay peña que a lo mejor las descubre meses. Meses después. Claro, sí. Sí, es que es así, eso sí. ¿Sabes? Y de golpe ese me comenta, hostia, qué pepino de charla. Hijo de puta. Lleva seis meses, ¿sabes? Me has comentado en otros 13 vídeos que son más recientes, pero esa no. Esa te ha saltado random, por lo que sea. Y eso es una magia también que tiene. Claro que sí, sí. Es una magia que flipas. Eso sí. O sea, siempre hemos tenido como el compromiso ese con artistas pequeñitos, porque nos gusta siempre, siempre, siempre. Pero en 2023 sí que hicimos especial hincapié antes de empezar de que queríamos sacar eso. Precisamente ahora que hay escena en la Euskal Herria, que no vuelva a pasar lo de Elso. Es como, no queremos que vuelva a pasar lo de Elso. Y entonces la mayoría es, joder, desde que hemos empezado este año, han salido Tata, Mutico, Denso, Kenai, ha salido Vázquez, ha salido Vengo. Ha salido, o sea, ocho o nueve artistas de... Si llevamos 20 programas... No, 20 programas este año no, ¿no? Ocho, bueno, sí, cuatro por cinco, veinte. Pues ocho, siete son de Euskal Herria. Y es un poco la forma también de decirnos en plan de, oye, nosotros también tenemos aquí. Y estos son, te ponemos un poco... Claro, eso me parece la hostia. Eso me parece la hostia, porque a mí que soy de Barcelona, me das visibilidad a lo que hay allí. Y me estoy perdiendo cosas. Si antes... O sea, siempre comento esto por el hecho de ser un abuelo. Pues tú imagínate en la época de las maquetas, que se le llama. Sí, 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 totalmente. ¿Sabes? Y de que la gente le hacías así, le decías, oye, ¿me prestas esa maqueta o me grabas esa maqueta? ¿Y tú qué me das a cambio? Claro. Porque había tan nulo el rollo de... O sea, de acceder a según qué movidas. Era tan complicado en algunos casos, tío, que ya tú cedías algo a cambio de algo. Totalmente, sí, sí. O sea, yo recuerdo perfectamente a alguien de mi clase en su día, ¿vale? Ya no eran maquetas, pero era el principio de los discos. El principio de los discos aquí en España, o muy del principio. Y recuerdo a alguien que me pasara el gancho perfecto de Ari, a cambio de que yo le pasase en el sitio de Geronación, brother. Hostia. Porque si no, no me pasaba el gancho perfecto de Ari. Y yo me quedaba sin escuchar esa mierda. ¿Sabes? Y eso era como, joder. Encima ya te tenías que preocupar de tener algo, o al menos en mi entorno, tener algo que le interesara o le pudiera interesar al que te tenía que dejar algo a ti. Sí, 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 vamos. Y en muchos casos, ni te lo dejo. Dame una cinta virgen y te lo grabo yo. Sí, sí. Ese es curioso. Eso es como, claro. O sea, y descubrir cositas y que de golpe te venga alguien y te dice, me ha llegado una cinta de Madrid. ¿Cómo de Madrid? Y te vuelves loco. A día de hoy, que alguien te diga, mira, ha salido un chaval nuevo o una chavala nueva en Madrid. Vale. Uno más y una más. Porque es lo común entre Compeón. En aquel momento era una puta locura, John, te lo prometo. ¿Sabes? Y entonces... Tenía que estar guapo, ¿eh? O sea, dentro de lo que... Estaba guapo y no estaba guapo. También depende de dónde vivieras. También depende de... Claro, yo hablo de que Madrid y Barcelona, al ser dos de las ciudades más grandes de España, si no creo que las dos más grandes, es como que es lógico que hayan más cosas y más posibilidad de hacer cosas. Mucho más, por ejemplo, en Madrid que Barcelona, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor en Burgos o en Salamanca se conseguían cosas, pero era un poquito más complicado, por ejemplo. ¿Vale? Ya no hablamos de Canarias. Sí, sí, no, por supuesto. Porque ya en aquella época era otra movida. Y que te llegase alguien eso, con un cassette de alguien de Murcia, de Madrid, de Albacete, ¿sabes? Si ya te llegaba algo de Tarragona. Yo viviendo en Barcelona y te explotaba la cabeza. Y es una hora en coche, quiero decir. Y ya te explotaba la... ¿A que estos son de Tarragona? ¡Uy, lo loco! ¿Sabes? Y descubrías muchas cosas así y era otra manera. A día de hoy tiene otro encanto también descubrir las cosas. Sí, claro. Y tiene otra movida. O sea, Jay Calabria, tío, o Case Labs, antes conocido como Keno también, son dos manes, tío, que cada vez que he ido yo a su casa me enseñan los temas que tú y yo vamos a escuchar dentro de dos semanas. Ya ves. Porque son gente que están tan jodidamente al día que el tema que tú y yo lo escuchamos que ya está pegado y que ya tiene dos millones de vistas, ellos los ven cuando tiene 500 vistas porque están al día y están todo el rato haciendo digging y tal y súper enfermo. Yo he llegado a estar una tarde entera con el Jay Calabria así y no haber escuchado nada de todo lo que me ha puesto durante toda la puñetera tarde. Y estar diciendo, bro, ¿quiénes son esta gente? Es que ni por la voz decir... No, es un disco nuevo de no sé quién. No, ¿quién es este man? No, bueno, uno tal, pero... Nada, tiene dos mil vistas. Nada, ya lo escucharás dentro de un par de semanas. Y dentro de un par de semanas vienes a todos los raperos poniendo el mismo tema, dices tú. Sí, sí, no es verdad. Hay gente que es así y me flipas, ¿sabes? Para un tipo de influencia. Sí, tío. Los hay que sin quererlo ellos lo son. Exacto. Exacto. Y aunque incluso, aunque no tengan muchas vistas o muchas repros o llámalo X, influyen a gente que sí las tiene. Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Joder. ¿Sabes? De hecho, por ejemplo, hablando de Keno, que estaba, bueno, era de Il Bambinos y demás, Duki lo ha dicho más de una vez, que fan a topete de Il Bambinos, ¿sabes? Y que se crió con ellos. Y Argentina, ¿sabes? Y es como, bro, y es un pibe que en su día tuvo tal, pero aquí en España tuvo un poquito de movimiento, pero ya está. Y de golpe allí un montón de peñas se han criado escuchando a estos manes y son lo más tocho del mundo, ¿sabes? No sabía del desplazamiento que tuvo fuera de España, ¿eh? Pensaba que se me ha quedado como algo más... Y flipas, y de golpes a esas cosas suceden y dices tú, hostia puta, qué grande. Y claro, y tú piensas ahora en un Duki o en un Cruz Cafune y se te explota la cabeza. O sea, que ese man se ha criado escuchando a estos y ahora está como, en cuanto al mainstream y tal, súper arriba, ¿sabes? No es una locura, la verdad. Es lo guapo también, eso no es algo bueno que tiene la globalización. Si tiene, es eso, el poder acceder a todo, la influencia que puede tener todo en todo. Eso, lo que tú decías antes, para que llegase un disco aquí o tal, ahora es como vamos a estar escuchando la noche todos a la vez. Eso, da igual que salga en Houston o en Matalascan. O sea, es lo guapo. Literal. Y quedan en la diferencia, eso de, no, es que el rap de Estados Unidos va 10 años por delante. Yo ahora empiezo a discrepar, o sea, empiezo, no, yo discrepo ya bastante con eso. O sea, ahora ya es todo mucho más inmediato. Ahora hay productores en España currando en Estados Unidos buenísimos. O sea, yo no creo que haya una diferencia tan potente. Sí que creo que hay, y lo he dicho más de una vez aquí, y de hecho es mi tuit fijado, ¿vale? Que es que existe la paella y el arroz con cosas. Hombre, sí, sí. Y existe el rap y las cosas que riman. Y aquí en España todavía hacemos muchas cosas que riman. Sí, sí, sí. Quiero decir, sí que es verdad, hay unos beatmakers del copón, hay unos productores del copón, empieza a haber algo de industria, sellitos que funcionan, que tienen artistas que funcionan, tal, no sé qué. Empieza a existir todo eso, ¿vale? Pero no peña que estudie el rap ni... Claro, pero hay peña que quizá pues le falta a la hora de escribir según qué cosas o tal, quizá estudiar un chin más, pero que eso llegará. Entonces sí que sigo pensando que estamos en algunas cosas un poquito por atrás. Ahora, en cuanto a producción de música, lo que es beatmakers, no necesitamos absolutamente recurrir al otro lado del charco a día de hoy para tener nuestra movida, tío, porque estás entendiendo de que es una cultura que viene del otro lado del charco y que estamos mamándola de allí, bla, 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 y todo eso, pero que tenemos unos beatmakers aquí increíbles y que probablemente flipen muchos de allí con lo que escuchan de allí. A la vista está, sí, sí. A la vista está. ¿Sabes? Pero así, tal cual. Y pienso que empieza a ver algo bonito en España que quizá pues ha costado que sucediera antes o por el espacio, o sea, por el momento o por el lugar en el que estamos. Pero ahora está empezando a ver dinero en el rap. Está empezando a ver dinero en el rap. Porque ahora mismo realmente hay como quien dice que 20, 30 grupos que estén viviendo muy bien del rap, por decirlo así. El resto están ahí, ahí, viven, tal, no sé qué, pero entonces yo creo que nos falta un poquito. Uy, a nivel de industria es lo que nos falta. Que aquí no existe esa industria tan heavy como puede haber en Estados Unidos. Las marcas, las marcas aquí solo hace falta ir a la televisión. Las marcas y la televisión nos siguen viendo como el medio de ponerte, o sea, la representación de gorra de lao, mil colorines en la ropa y hacer aspavientos todo el rato con las manos aunque estés hablando de ciencia. Sí, sí, sí. Porque como eres rapero, haces así todo el rato cuando hablas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, todavía tenemos ese estigma que hace que no se acabe de tomar en serio. Hay gente como Zetangana, como Cruz Cafune, que ya no hablo solo de rap, sino de hip-hop en general, como Cruz Cafune, como Zetangana, como Railsby, como un montón de gente que están súper ahí arriba, están haciendo que las tornas cambien y han hecho que todo eso sea mainstream. Junto con mucha más gente, evidentemente. Sí, sí, por supuesto. Está una batial por ahí de por medio, está ahí un beef con toda la peña que se rodea, o sea, hay un montón de cosas que han hecho que todo esto llegue como al mainstream, ¿no? Pero todavía tenemos ese pequeño estigma de la gorrita de lao, o de... ¿Sabes? Por eso creo que todavía estamos 10 años. En cuanto una marca de lo que sea diga, no, no, yo quiero meter pasta en tu producto, a ti mismo, a ti mismo. Que ahora te... Que tú tuvieras que decir, ¡Buah, bro! Es que, ¿a qué marca le digo que sí? ¿Cuál de todos estos contratos me interesa? Pues esa es la diferencia de lo que acostumbra más a pasar en los estates que aquí. Sí, sí, lógico. Que eso, probablemente, el Drink Champs hubiera... O sea, tendrá 100.000 empresas detrás intentando meter pasta. Ya. ¿Sabes? Y probablemente, y probablemente hay alguna... Pero porque es algo que vende y es algo que allí se entiende como industria. Aquí todavía... Aquí todavía falta. Aquí todavía falta. O esa es mi opinión, ¿eh? Respecto a esos 10 años de diferencia. La comparto totalmente. Un poquito a poco. Y creo, a ver, también incluye el tamaño y todo eso, pero ahí lo dentro que esté el rap y el hip hop de la sociedad y tal, pero yo sí que creo que poco a poco, con tiempo, van a cambiar cosas. O sea, están cambiando. A la vista está. Es decir, que tan gana hace 10 años no se soñaba esto. Y hace 20, menos. No, claro, claro. Y poco a poco, ya no se hace tan gana. Son Realsby, lo que tú dices, son un montón de artistas, así que... Sí, y que van saliendo más. Que Vedo, igual es último de los casos como más super sonados, quizá, de aquí de España. Pero es eso. Te pones a contar y dices tú, es que hay muchos. Totalmente. No están siendo solo dos. ¿Sabes? Nati Peluso, a pesar de no ser de aquí, su carrera musical nace de una manera más fuerte aquí en España también. ¿Sabes? Entonces es como que empiezas a ver y empiezas a contar nombres y dices, hostia, hostia. Que en los últimos años ha salido mucha gente, ¿eh? Gente que lleva un collar que no me lo puedo permitir yo ni en tres vidas, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, entonces es como que de puta madre, ¿sabes? Que eso implica que empiece a haber pasta en esto. Y que haya pasta en ellos te repercute a ti o me puede repercutir a mí, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes? Porque al final, al medio, pues si ya tienes una movida con Jagger, por ejemplo, pues a lo mejor mañana te viene una marca que paga más que Jagger o que paga más que no sé quién para que sea la imagen promocional de tu contenido. Exacto, exacto. ¿Sabes? Pues es un bien para todos. Pero oye... Estoy totalmente de acuerdo con eso. Oye, tío, son las once y media. Yo tú mañana... Tú mañana trabajas. Yo mañana trabajo muy pronto. Tú mañana madrugas, además. Tampoco te quiero entretener mucho más. Solo quiero volver a darte una vez más las gracias por pasarte que ha sido un jodido placer y te digo lo mismo que le digo a Percles y lo mismo lo que le digo a todo el mundo. Esta es tu casa. Pero a ti en concreto te digo, igual que a Percles, estás invitado a venir cuando quieras. De hecho, me gustaría algún día hacer una charleta a los tres. Vale. Ya que tú... Claro, además como ya tú además tienes ya confi con Percles, yo de hecho, que lo sepas y que la gente que está por aquí, le he pedido que venga una vez al mes a hablar de conspiraciones. Es muy bien. Vale. Le he dicho que venga una vez al mes a hablar de conspiraciones y de teorías y de fechas y de movidas del panorama que pasen en ese momento. y tú igualmente estás invitadísimo a venir al canal. Espero... Muchas gracias. Preguntan por ahí, dicen, ¿son amigos de atrás? O sea, si lleváis tiempo siendo amigos, Percles y tú. El Perico y yo nos conocimos por grinding. Sí, o sea, de... muy pronto, ya te digo, el Pedro lo pilló como muy, muy, muy pronto. O sea, 2020 seguro, 100%. Y empezamos a hablar tal, 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 tal. Y encima eso, como que enganché súper rápido con gente de Córdoba, como... Eso, con Burce, con Fasco, con toda esta gente. Es que la pregunta ha sido del Keco y dice, en verdad iba por... Iba en segundas con lo de si son amigos de atrás, el hijo de la gran puta. Me dice, pero me vale también. Es que es un hijo de puta troll. Por cierto, Subnormalex, mira, tío, es de los mejores nicknames que hay en Twitch, tío. Subnormalex. ¿Sabes? Y se ha suscrito hace un rato. Tú imagínate, gracias Subnormalex por la suscripción, ¿sabes? Es como... Es increíble, brother. Es de los mejores nicknames que he visto para esta movida en Twitch jamás. Te lo juro. La gente es muy ingenio. Increíble. Eres un genio. Es increíble, tío. Ay, Pues eso, de verdad, que estás invitadísimo a venir cuando quieras, tío. Muchísimas gracias, la verdad. Me ha gustado mucho, Es decirlo, la verdad, está muy cómodo. Me alegro, me alegro, tío, es la idea, es la idea y me alegro, me alegro mucho de escuchar eso. antes de irme, lo que sí que voy a hacer una cosa. Es que he leído un par de comentarios ahí en el chat antes. Vaya camisetón, ¿no? Vaya camiseta llevas, ¿no? Porque hoy he mandado a hacer una pruebita de cosas que parezco aquí de la Fórmula 1, brother, ¿vale? Y bueno, es una prueba, hay que hacer cambios, pero cosas, cosas, se vienen cosas, chavales, se vienen camisetas en breves, así que, así que nada, ya te mandaré una y... La llevaré en un grinding. Me parece bien. No sé si dejarte elegir o uno sorpresa de repente que salga un grinding y de repente digas, mire, hostia, Así como data, a Percles lo conocí aquí en Barcelona que te lo he dicho antes y llevaba tu camiseta. ¿Vale? De hecho, en la actuación que hizo aquí en Jambory llevaba tu camiseta. Lo vi, lo vi. ¿Vale? A mí esas cosas me... No las llego a entender todavía, pero... Me ha pasado ya dos veces y otras dos que me lo han comentado. Dos veces me han enviado historias del sweat que está llevando por toda la gira de Dano, brother, está llevando la camiseta de Gordetex y hay peña grabando a su... O sea, me han pasado eso dos veces. Que lo graban, no lo etiquetan a sweat, me etiquetan a mí. Empiezan a hacer zoom y me ponen mira, tu camiseta y no sé qué y yo diciendo no puede ser. Y claro, yo esto se lo reenvío al sweat. Y me dice ¿y eso? Y a lo mejor yo que se me lo invento. Están en Sevilla. ¿Y eso? ¿Estabas aquí, cabrón? Y digo que voy a estar aquí, tío. Digo lo que pasa que mi ejército es más grande de lo que parece. Y tengo gente ¡Qué cabrón! No sé qué. Y también me sucedió con que se dice el pecado pero no el pecador con otro rapper que me dice hostia tío vinieron a mi ciudad y llevaban esto tío no tendrás más camis de esas, ¿no cabrón? Y digo no, esas se acabaron ya. Ya tendrás oportunidad de nuevas pero esas se terminaron ya. Joder tío es que está bien guapa y se la veía y digo joder en verdad me tenía que haber pillado una y es como vale, ok. ¿Sabes? Cuando pasan estas cosas es como algo estoy haciendo bien. algo estoy haciendo bien es increíble pues de verdad muchísimas gracias voy a mirar a ver quién hay por ahí en directo porque les vamos a mandar una raidecita a ver quién hay mira os voy a llevar con Cypher que está ahí reaccionando al Kea y luego y luego mañana dice que por la tarde va a hacer lo de Cruz Cafune así que ahí os dejo con Cypher mis niños y mis niñas que paséis muy buena noche espero que hayáis disfrutado la charla igual que yo igual que espero que que me contrincante en esta en esta vez os quiero muchísimo de verdad darle un besito a Cypher y pasarlo muy bien y si no nos vemos mañana pues buenas noches y esas cosas chao 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 muchas gracias tío John invitadísimo cuando quieras muchísimas gracias por todo vale